La Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto con la Escuela de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ha realizado el Congreso Internacional Junín-Yayacucho 1824, la conclusión de las independencias americanas. Este evento, que comenzó el 8 de agosto en Lima y concluye hoy en Ayacucho, ha reunido a académicos, estudiantes y profesionales de diversas partes del mundo. Entrevistamos al doctor Nelson Pereira Chávez, quien compartió sus impresiones sobre el Congreso y nos habló acerca del próximo Congreso Internacional de Historia, las independencias americanas, que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 13 al 17 de agosto. Estamos realizando en Ayacucho la última sesión de un evento al que hemos denominado Congreso Internacional Bicentenario de Culín-Yayacucho, que es un evento coorganizado por la Pontificia Universidad Católica de Lima y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Hoy día, en los ambientes del Centro Cultural de la Universidad, se desarrolla la última sesión en el transcurso del día y está prevista la clausura para las 6 de la tarde. El evento cuenta con la participación de destacados ponentes. Ahora, este evento ha contemplado también una visita al sitio histórico de Pampa de Ayacucho, lugar donde se libró la batalla hace 200 años atrás, y una conferencia magistral en el mismo sitio histórico, la misma que se ha realizado el día de ayer en el distrito de Quinta. Es el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, y estamos observando que las actividades oficiales por el Bicentenario o están completamente deslúcidas, o simplemente no se están realizando. Entonces, la aposta, en cierta medida, está siendo tomada por instituciones académicas y culturales, como por las universidades. Y, a partir de actividades académicas y culturales, estamos conmemorando a nuestro modo el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. La Batalla de Ayacucho es un evento importante, no solamente para nuestra historia regional, sino también para la historia peruana y latinoamericana, porque en la Batalla de Ayacucho se consolidó la independencia hispanoamericana y se inició el proceso de consolidación de las repúblicas americanas. Mañana empieza el Congreso Internacional de Historia de las Independencias Americanas, que es el evento académico central por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que se va a realizar en Ayacucho, y esta es una actividad académica organizada por la Universidad Nacional Centro de Historia de Huamanga y el Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. Las primeras ponencias van a estar exponiéndose a partir de las 2 y 30 de la tarde, en uno de los ambientes del Centro Cultural de la Universidad, y luego viene la ceremonia de inauguración, aproximadamente a las 6 de la tarde, y las actividades de mañana del Congreso concluirán con una mesa de debate, una mesa magistral de debate, sobre cómo el proceso de la independencia termina en Ayacucho, que estará a cargo de la doctora Claudia Rosas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y del doctor Manuel Chuz, de la Universidad Yaume 1 de Castellón de la Plata. El Congreso continuará miércoles 14, el jueves 15 y el viernes 16, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo en el Centro Cultural de nuestra Universidad. Todo público que esté interesado en conocer un poco más sobre el pasado, para a partir de ahí reflexionar sobre el presente. Son eventos libres, entrada libre, hay una inscripción para aquellos que deseen contar con una constancia, pero las puertas van a estar abiertas para toda aquella persona que desee participar de estas actividades. Y son eventos en los que no se va a manejar un lenguaje técnico, sino un lenguaje didáctico para cualquier persona interesada en temas históricos. Una invitación a la comunidad universitaria, a la comunidad san cristobalina, a la población de Ayacucho a participar de estos eventos conmemorativos por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.